Islas flotantes Suspiros, ingredientes Seis claras de huevo Una taza de azúcar Una cucharadita de vainilla Una pizca de sal Preparación Colocar las claras en un bol y agregarle la sal Esto para que levante más Batir las claras a punto de suspiro Agregarle el azúcar y la vainilla Poco a poco, sin dejar de batir Hasta lograr el punto Enharinar una bandeja De la mezcla ya preparada Se tomarán porciones Con una cucharilla grande Y se deben hacer Formas irregulares Con la crema en la superficie De la bandeja Llevar al horno por 15 minutos O esperar que doren A 250 grados centígrados Sacar los suspiros del horno Y colocarlos en una bandeja Natilla Ingredientes 2 litros de leche 1 taza y cuarto de azúcar 2 yemas de huevo 3 cucharadas de maicena 1 cucharadita de vainilla Preparación Batir todo en la licuadora Y cocinar con bajo fuego Removiendo constantemente Para que no se pegue o ahume Una vez que hierva Retirar del fuego Colocar la natilla En los envases finales A fin de que enfríe Caramelo Ingredientes 1 taza de agua 1 taza de azúcar 1 cucharadita de vainilla Unir todo Llevarlo al fuego Esperar el punto de caramelo Finalmente Se comienza a armar El postre Arriba de la natilla Se colocan Los suspiros Se colocan De manera desordenada Las almendras fileteadas Esto es opcional Agregar arriba del postre Y en forma desordenada El caramelo Ayudándose con una cucharilla grande Dejar enfriar el postre Luego colocarle una tapa Y llevarlo a la nevera Este postre es muy rico Bien frío Buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!